Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial sobre las aulas virtuales de Educamos CLM. En este caso vamos a continuar con las actividades y vamos a aprender a configurar un foro. Cuando abrís vuestra aula virtual por primera vez, veréis que viene un foro ya cargado. Este foro, que se denomina avisos, viene por defecto y solamente podemos escribir los profesores en él. Siempre está cargado en la unidad cero al principio para que quede visible a los alumnos en cualquier momento y es muy útil para irles avisando de cualquier evento que vaya a suceder en nuestra aula virtual. Los foros son muy útiles para mantener conversaciones o interactuar con nuestro alumnado. Hay distintos tipos de foro que nos pueden servir para distintos propósitos. Vamos a ver cómo se configuran. El primer paso será dirigirnos a la unidad de programación, situación de aprendizaje o sección en la que queramos insertar el foro. Yo voy a ir a la sección 7. Una vez en la sección a la que queremos incluir nuestro foro, vamos a activar el modo de edición para así poder añadir una actividad o recurso. Dentro de las actividades buscamos alfabéticamente foro, pinchamos y aparecemos en la configuración de nuestro foro. Como siempre le pondremos el nombre. Podemos añadir, como ya sabemos, una descripción y hacerla visible en el aula virtual. Ahora tenemos que decidir qué tipo de foro. Vamos a ver las opciones que nos ofrece Moodle. Vemos que hay cinco. La que viene por defecto es el foro para uso general. Este es un foro normal en la que los alumnos pueden empezar las discusiones o podemos nosotros mismos empezar una discusión y que ellos se vayan agregando. Es el foro más sencillo de todos, pero hay foros más específicos. Por ejemplo, si veis el foro PRS, foro de preguntas y respuestas. Este es muy útil si lo que queremos es que los alumnos respondan a una pregunta que nosotros planteemos. Solo nosotros podemos plantear la pregunta y los alumnos solo pueden ver las respuestas de su compañero si escriben ellos una respuesta. Esto viene muy bien, por ejemplo, porque así no se copia. Es decir, no puedo ver lo que han escrito mis compañeros. Por tanto, tengo que escribir algo y una vez que yo escriba ya puedo ver el resto de aportaciones. La siguiente opción es foro estándar con formato de blog, que es muy parecida al formato para uso general, pero tiene, como su nombre indica, un formato de blog. Luego tenemos el debate sencillo. Este foro lo que permite es solo una discusión. Nosotros planteamos un tema y entonces los alumnos pueden debatir sobre este mismo tema. Y por último tenemos el de cada persona plantea un tema en el que son los alumnos los que pueden plantear los temas de discusión y sus compañeros y compañeras pueden ir contestando a cada uno de los temas que haya abierto. Mi recomendación es que probéis con cada uno de ellos o que penséis cuál de ellos puede venir mejor para la situación de aprendizaje o la unidad de programación o los propósitos que tengáis en ese momento y los seleccionéis. Para configurarlo es muy fácil ya que los menús son casi prácticamente iguales que los de cualquier actividad. Tenemos la disponibilidad, que ya sabemos que son las fechas, adjuntos y recuentos de palabras. Esto es si queremos adjuntar algún archivo que necesiten para la discusión y también podemos limitar ese número de archivos. Otra de las opciones es que puedan que se cuente el número de palabras que escriben los estudiantes. En cuanto a suscripción y seguimiento, esto quiere decir si el foro les aparece obligatoriamente, es decir, están obligatoriamente sus suscritos. Tenemos varias opciones, que es la forzosa, la automática o deshabilitada. Entonces elegimos la que queramos. Os recuerdo siempre que tenéis el botón de ayuda, la interrogación, que os explica cada una de estas opciones en más detalle. El rastreo de lectura pasa exactamente lo mismo, lo podéis tener opcional o lo podéis tener desconectado. ¿Qué es el bloqueo de discusión? El bloqueo de discusión es cerrar una discusión después de ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las tenéis aquí. En este caso es el tiempo. Cuando un debate se queda parado y ya no contesta nadie, podéis decidir que se cierre para siempre después de esto. Lo mismo con el umbral de mensajes. Podéis decidir cuál es el umbral para que alguien ya no pueda escribir más. En cuanto a la evaluación del foro completo, es lo que nos va a permitir calificarlo. Por lo tanto, si vais a calificar el foro, tendréis que elegir puntuación. Una vez que hemos elegido la puntuación, tendréis que ponerlo sobre 10, ya que sobre 100 os va a dar error. Elegir el método de calificación, la categoría en la que se va a insertar esta calificación, la calificación para aprobar y si queréis que se notifique a vuestros estudiantes o no. Después vamos a elegir los criterios de evaluación a los que asociamos esta actividad. En calificaciones elegimos uno de los valores que vienen asociados al tipo de consolidación y el resto lo vamos ajustando, como ya vimos en las actividades dependiendo de nuestras necesidades. Una vez que lo tengamos todo configurado, simplemente daremos a guardar cambios y regresar a la aula virtual y tendremos nuestro foro creado. Con nuestro foro creado, dependiendo del tipo que hayáis hecho, veréis que, por ejemplo, me permite añadir un nuevo tema. Aquí es donde podría poner la pregunta, podría poner el debate para que los alumnos y las alumnas fueran contestando y luego tengo el botón de calificar los usuarios en el que pincharía, me saldría la lista de usuarios con sus aportaciones y yo, dependiendo de los criterios de calificación que haya establecido, podría otorgarles una calificación. Y esto es todo lo referente a los foros. Como veis, es una actividad muy sencilla, pero que nos puede permitir interactuar con nuestro alumnado. Sobre todo, os animo a que lo hagáis para resolver dudas y preguntas que puedan tener sobre cualquiera de los saberes que hayamos explicado en clase. Y hasta aquí este tutorial. Nos vemos en el próximo.